Respecto al auditorio, encuentro en Tlayacapan, Morelos, cuna del Brinco de Chinelo, hoy celebrando los 100 años de la escritura, una locación de un escrito, de una partitura que ha emocionado y hoy en el 2023 sigue incursionándose en esta trayectoria que es el Brinco de Chinelo. Y sobre todo, pues el día de hoy me siento más que gustoso de poder presentar a una señorita, su nombre es Litsi. ¿Cómo estás Litsi? ¿De dónde eres? De Santa María, de Santa Morelos. Cuernavaca, Morelos. Oye, ¿por qué te nace el Brinco de Chinelo y de reina? Yo empecé a brincar chinelo desde hace dos años, que es Tlayacapan, y nos traemos la atención. ¿Cómo bonita la muchacha? ¿Ya lo que estamos haciendo? ¿Por qué te entiendes? ¿Cómo que me van a atención? ¿Cómo que me está? Se encuentran muchas conversaciones y sobre todo la inmersión de la mujer a través de un Brinco de Chinelo y que mencionan por qué una reina en un Brinco de Chinelo, pues simplemente yo diría que es la igualdad de géneros y la inclusión de ella misma. Pero Litsi, ¿qué podrías decirle a las mujeres para que aquellas que deseen pues incursionarse al Brinco y pues tener un representativo, ya sea azteca, ya sea un atuendo mucho muy diferente que está en la vanguardia, le dé la naturalidad que ejerce una dama, una señorita en sus paibenes o los zonas de Chinelo? Pues mi recomendación es que lo hagan con amor, no por competir hacia las demás reinas. Creo que es algo que debe ser con mucho amor, sin importar las críticas, lo que te llegue a las demás personas, seguir adelante y para lo de vuestra, pues ser tú misma, diseñarlo a su propio y pues... Litsi, que Dios te bendiga, saludos a tu familia, a quien te acompaña y te da, pues sobre todo, el apoyo. Enhorabuena. ¿Quieres entonces cerrar este bloque mandando saludos? A quien tú quieras, menos al tóxico. Muchos saludos a todas las personas que me han seguido en redes sociales, que gracias a ellos he seguido adelante y pues muchas gracias por las invitancias que me han llegado. Desde que la Ayacapa en Morelos, de México, para todo el mundo, T-Certra B Internacional y el Ayayay de los Ayayayes, Ayayayay, gracias. Quiero que mi compañero, el maestro Martín López Espinosa, que está detrás de cámaras, nos brinde un poquito de un rock and roll, nada más así, direccionado, para que puedan observar cómo terminó exactamente este centro póstumo de la cultura y de la tradición aquí en Ayacapa en Morelos. Y es que, en verdad, esto da el principio de algo más para el próximo año. Y bueno, pues ya que estamos platicando un poquito con el maestro Enrique Santamaría, pues vamos a escuchar un poco de la opinión al respecto de la experiencia hoy brindada y obtenida de este grandísimo día. O sea, nadie es más de menos, simplemente así, ¿no? Ayayayalos, ayayayay, ayayay. Ya lo dijo usted, lo patentizamos en Tijuana, y todo el mundo ya, igual que los Zones, yo creo que igual que su papi, yo como que ya voy a quedar ahí en la incógnita, pero también la representación del ayayayay, ayayayay. Y se lo agradezco a la banda Brígido Santamaría, internacionalmente conocida. Maestro, está platicando aquí con mis primos, con Pablito, con Kojima. Qué experiencia, qué emociones le ha dejado este grandísimo evento. Bien organizado, con mucha profundidad de cultura, la hermandad entre las tres bandas, con sus diferentes estilos, pero sobre todo el concepto de decir, aquí estamos, aceptamos, pero sigan con el pie de la letra de lo que es original. Claro, pues creo que se rompió esa barrera del miedo, del tabú, de que Tlayacapan, solamente chinelos de Tlayacapan, yo creo que hoy hicimos una demostración de que Tlayacapan está abierto a diferentes formas de manifestarse, perdón. Pero bueno, creo que a la gente le agradó muchísimo, teníamos un poquito de duda en cuanto a la gente local, porque como les digo, somos muy celosos en ese sentido. Pero aquí no es carnaval, aquí no es entrega de banderas, es un evento cultural donde le hacemos un tributo a la escritura de Don Brígido Santamaría, 100 años de haber plasmado el papel pactado de la música de los zonas del chinelo. Entonces creo que se logró el objetivo, dar a entender a la gente que la música es eso, es un elemento que nos va a unir, nos va a hermanar, nos va a sentir emociones, que solamente el chinelo nos hace sentir, nos hace brincar mejor. Las cualidades del sonido se escucharon y se vertieron a través de la interpretación de las tres bandas, su timbre, su intensidad, su color mágico de la instrumentación de Aninto Metal, hicieron bollicia en esa noche. Pero cómo nació esa idea de juntar las tres bandas, sabiendo que las tres tocan un estilo mucho muy diferente, ritmo mucho muy diferente. Y hoy dijera por ahí, que sale en la tele, se coplaron, se coplaron, se coplaron. Pues sí, sabíamos que eso iba a pasar, lo platicé con los directores, con los percusionistas, con los solistas, tenemos un estilo muy marcado, muy definido, y ahorita vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar. Yo creo que lo entendemos, como músicos, creo que lo entendimos muy bien, y la música, pues digo, la sentimos, solo había que marcar el tiempo, que queríamos respetar el tiempo, eso es algo bien importante. Les dije a los mexicanos, la oriental maneja un tiempo más calencioso, más pausado, tiene que entrar el percusionista y nosotros lo seguimos, no tenemos por qué imponer ni cambiarle nada a cada banda, tenemos que respetar sus tiempos, tenemos que respetar a sus solistas, su sol, y no podemos distorsionar. Yo creo que se cumplió el objetivo porque las bandas se van muy contentas también, y nos han hecho sentir ese afecto, ese cariño que todo trayecto les demostró en el recorrido y aquí en el evento. Me gustaría representar, coloquialmente, hablando y con esta dramática de texto y de voz, porque yo creo que el día de hoy ha representado usted testimonialmente en el escenario algo que muchos hacemos, a lo mejor con la complicidad del ego y de poder decir quién es el mejor. Y es que allá arriba se vio inmediatamente, los tres directores tienen un concepto mucho muy diferente, que lejos de decir hoy vamos a poner a la banda el tú por tú con la otra que se den cuenta que la música es hermandad y sin la música no hay vida ni cultura en el pueblo. Claro, se me hace un tanto ingenuo, posiblemente, no quiero manejar el término de tonto, ingenuo, en el sentido de querer confrontar dos bandas. Yo por eso les preguntaba al público entonces, a ver, díganme ustedes, ¿cuáles son los mejores chinelos? Todos se quedaron callados, así como que ustedes decían, pues nosotros, nosotros, nosotros igual aquí las bandas, o sea, no podemos decir esta es mejor, cada banda ya tiene un estilo muy, muy definido lo que usted bien dijo, un timbre, una sonoridad, un ritmo y eso, digo, nadie se lo va a poder cambiar, digo, y no queremos cambiárselo porque si no, ¿para qué quieres a todas las bandas tocando lo mismo, no? Entonces, cada banda tiene algo muy, muy definido y que es la parte que la hace especial a la banda al igual que los chinelos, y por eso a nosotros nos contratan porque les gusta el timbre, les gusta el ritmo a la oriental les gusta lo mismo y cada banda... Sus cualidades del sonido Las cualidades de cada banda es lo que hace que guste mucho en un área o en otra área Y es que ya sean músicos, empíricos, o técnicos, o de escritura ¿Pasó ser únicos cuando agarran su instrumento? Porque se cambian, cambian, cambian completamente Se transforman y ahí ya todo el mundo bailando arriba Los de la oriental, los de la ciutlali Pues yo también Intercambiando sombreros Cambiando sombreros Creo que fue una bonita experiencia para todas las bandas Se va muy contento los maestros Igual, ya les dijimos, el día que tengan un evento, quieran invitarnos Vamos con todo el corazón a visitarlos también Pues señores, señores Hoy tuvimos desde Claya, acá fue en Morelos La luna del rinco del chinelo Una emoción fortuita Donde a través de la interpretación De todos los dispositivos móviles Que hoy se colocaron aquí en este centro Para poder dar A todo el mundo Un poquito del semblante De lo que hoy, ocasionado Por esta banda, Frígido Santa María El maestro Enrique Que hoy está al pie de la letra Y del cañón De esta misma Pues la representación magnífica De los 100 años Los trozos De la escritura De los zones De un brinco del chinelo Que hoy Todos y cada uno de nosotros Nos representa Desde México Para todo el mundo Maestro Cierre este bloque Ayayay De los ayayayes Ayayayay Ya lo que sigue Ayayay De los ayayayes Ayayayay Que viva el chinelo ¡Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Gracias!